Y finalmente ha llegado. Muchos de ustedes estaban pidiendo en la sección de comentarios cuándo íbamos a mostrar mi Colnago. Aquí está, hoy les vamos a presentar la Colnago B3RS, la réplica del Tour de Francia con la bicicleta que rodó el último día Tadej Pogacar en Los Jeans Elysées. Este año está utilizando una de disco y si gana quizás habrá que cambiarla, pero esperemos que no, prefiero quedarme con esta belleza de herradura. Así y por supuesto mis medidas. Arranquemos. Comenzamos hablando del cuadro. Esta es la versión B3RS, digamos la tercera versión de este modelo y es totalmente diferente al anterior. Es un cuadro monocasco de carbono que pesa tan solo 790 gramos. En cuanto a la horquilla, el peso que nos da Colnago es de 390 gramos, pero con todo el tubo de la horquilla. Una vez que lo cortamos a la medida, dependiendo de lo que usemos, estiman que queda más o menos en unos 340 gramos. Esta bicicleta Colnago la hizo para conmemorar la victoria de Tadej Pogacar en el Tour de Francia. Y arriba pueden ver que dice 116 ediciones. Esto es porque pasaron 116 años desde que un corredor tan joven ganase nuevamente el Tour de Francia. Así que Colnago, para conmemorar eso, hizo 116 cuadros pintados en amarillo y 116 en blanco, ya que también Tadej ganó la malla blanca como el mejor joven de la carrera. Como detalles en la pintura, encontramos, por supuesto, la firma de Ernesto Colnago y también el escrito con que son 116 ediciones y la firma de Tadej Pogacar. También vemos que tiene todos los logos del equipo y los sponsors, igual que la que utilizó Tadej el último día en los Jean Edicé. Pasemos al manillar. Vemos que esta bicicleta no tiene el manillar original que utilizaba Tadej Pogacar, el Deda Alanera, y eso es porque Campanolo la ofrece con distintas configuraciones. En este caso, tenemos un manillar de Colnago que es el HB R41 y es de 40 centímetros de ancho. En cuanto a la potencia, es una Deda One y es de 120 milímetros de largo. En el medio del manillar tenemos el ciclocomputador Wahoo para poder utilizar nuestro Wahoo ROAM. Y las manetas, como el resto del grupo, son Campanolo Super Récord EPS de 12 velocidades. Para finalizar con el manillar, la cinta de Colnago, que antes era amarilla, ahora más o menos, y aquí debajo podemos encontrar donde se carga el grupo electrónico. Seguimos con la transmisión de esta bicicleta y nos vamos a las bielas Super Récord de Carbono, que realmente son una belleza lo que ha hecho Campanolo en este caso. Tienen un largo de 172,5 milímetros y los pedales son Shimano Durace 9100. Si vamos a los desarrollos, en este caso estoy utilizando un plato grande de 52 dientes y el plato pequeño de 36. Para mí, una de las mejores combinaciones. Cuando corría, normalmente utilizaba 53-36 y ese era el desarrollo perfecto. Siguiendo con los desarrollos, nos vamos a la parte trasera y encontramos el cassette que es de 11-29, pero al ser de 12 coronas, lo bueno es que los saltos entre corona y corona son muchísimos más chicos. Ahora pasemos a las ruedas. En este caso, son ruedas de cubiertas, tubeless ready, las Vision Metron 55 SL. Unas ruedas que no son extremadamente ligeras, pero sí que tienen un muy buen rodar. Montado en las ruedas, llevamos las cubiertas Victoria Corsa, tubeless ready también, grafeno 2.0 de 25 milímetros. Pero yo no lo estoy utilizando tubeless, sino que tengo cámaras normales y la elección es un poco más que nada por la combinación de colores. Aunque tengo que decir que sí que noto una pequeña diferencia entre estas de tubeless con la Corsa normal. Nos movemos a los frenos y como todos saben, me encantan los frenos de zapata. En este caso, son unos campagnolo y de doble anclaje directo al cuadro. Esto le da una frenada muchísimo más potente y realmente frena muy, pero que muy bien. También las zapatas de freno, que son Swiss Stop, una zapata muy blanda. Y esto hace que tengamos, por supuesto, una mejor frenada, sobre todo cuando vamos muy rápido. Vamos con algunos detalles antes de pasar a las medidas y el peso, por supuesto. La tija es de Colnago, que ya viene con el cuadro. El asiento, en este caso, el que yo utilizo es un Cell Italia SLR Carboño. Un asiento muy liviano, pero también un asiento que es bastante cómodo. En cuanto a los portacarmagnolas, son Topic, de fibra de carbono, que pesan aproximadamente 25 gramos cada uno. Y algo muy importante que necesitamos que nuestra bici no tenga, en este caso, son las famosas tapitas. Y en este caso queda muy, pero que muy bien. Vamos con las medidas. Yo mido 1 metro 73, 74 aproximadamente. Y el cuadro que estoy utilizando es 48S. Puede parecer un poco número el chico, quizás, si lo comparamos con otras marcas. Pero, en realidad, esta bicicleta tiene un tubo horizontal de 52,6 centímetros. Por lo cual, está bastante bien para mí. En cuanto a la altura del asiento, desde el centro del asiento al centro del eje de pedalier, es de 71,5 centímetros. Y, en cuanto al largo, es de 52,5 centímetros. La diferencia que tenemos de altura entre el asiento y el manillar no es demasiada para mí, pero, bueno, es de 10 centímetros. Ya, con los años, no me puedo agachar tanto como me agachaba antes. Y, además, como no ando tanto en bicicleta. Ahora, vamos a buscar la balanza y la vamos a pesar. Ahora sí, con la balanza en la mano, llegó la hora de pesarla. Así que, vamos a sacarle el ciclocomputador, que no cuenta. Y, la tomamos con cuidado y la levantamos. Y, el peso es de 7,320 kilos. Nada mal. Además, como dije anteriormente, las ruedas no son las más ligeras y ahí podríamos quitarle bastante peso. Sin duda, es una bicicleta que podríamos ponerla fácilmente cerca de los 6,8 kilos. Muchos de ustedes me habían preguntado por el funcionamiento del grupo. Y, la verdad, que estoy muy contento. Una de las ventajas que tienen, por ejemplo, las manetas, es que el pulsador para poder bajar los cambios es bastante largo. Así que, cuando vamos agarrado de la parte de abajo del manillar, es muy fácil poder cambiar. Luego, funciona a la perfección. Perfecto, lo podemos exprimir en todos los terrenos. Incluso, cuando vamos en las subidas más duras, intentamos cambiar y el grupo responde muy bien. Es verdad que no es tan silencioso o tan fino como el Shigemano. En este caso, el Campagnolo mantiene su clac-clac, pero es algo que me gusta y lo distingue de los otros grupos. La bici en general se comporta muy bien. Es una bici ligera, muy rígida, muy reactiva y que reacciona rápidamente. Pero, sobre todo, lo que me ha sorprendido de esta bicicleta es a la hora de bajar. Y por dos cosas. Una, porque tiene una gran capacidad de frenada. Estos frenos de Campagnolo de doble anclaje directo en el cuadro, junto con la palanca que tiene la maneta de freno, ya que es un poco más larga, hace que tengamos una frenada realmente brutal. Y luego, a la hora de trazar las curvas, es realmente impresionante. Una bicicleta que se mueve muy rápido, que es muy fácil trazar y mantener la línea que llevamos. Así que, en general, es una bici fantástica. Lo único que me quedaría cambiar sería el manillar, ya que no le encuentro realmente la posición, pero por todo lo demás, es una bicicleta que realmente me encanta. Bueno, y esta ha sido la presentación de mi Colnago V3 RS, versión Tour de Francia y edición limitada de Tadej Pogacar. Obviamente que no quiero cambiar de bicicleta, pero le deseamos todo lo mejor a Tadej en este Tour de Francia, que parece que se le está dando todo de cara. Antes de despedirnos, por supuesto, les vamos a dejar una encuesta en nuestra app de GCN, que tendrán el link aquí abajo en la descripción, para poder votar si esta bicicleta es bonita o espectacular. Muchísimas gracias por ver el vídeo y si les gustó, le pueden dar al pulgar hacia arriba. Yo me voy, pero eso sí, la voy a levantar, no sea cosa que se me ensucie.